Saludos, buenas tardes, muy buenas tardes. Hoy es lunes 15 de mayo de 2017 y cuando el reloj marca la una con cuatro minutos comenzamos con Amorín y así nuestro editorial. El marco legal venezolano cuenta con diferentes leyes para ejercer la acción penal contra quienes cometen un delito. Una de ellas fue aprobada en el año 2012. Es la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. En esta ley, en su artículo cuarto numeral primero, se define al acto terrorista como Es aquel acto intencionado que, por su naturaleza o su contexto, pueda perjudicar gravemente a un país o a una organización internacional tipificado como delito según el ordenamiento venezolano, Cometido con el fin de intimidar gravemente a una población, obligar indebidamente a los gobiernos o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, O desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas fundamentales, constitucionales, económicas o sociales de un país o de una organización internacional. Evidentemente, este concepto, esta definición, coincide mucho con la actuación de pequeños grupos de la derecha que han venido ejerciendo acciones de violencia extrema en algunos sectores de nuestro país, Y especialmente en los municipios Chacao y Baruta del estado Miranda. Al seguir revisando la ley, repetimos, ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, Nos detenemos en el artículo veintinueve del título tercero, de los delitos y las penas, y sus circunstancias agravantes, que nos indican lo siguiente, Artículo veintinueve, se consideran circunstancias agravantes de los delitos de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, Cuando estos hayan sido cometidos, numeral uno, utilizando a niños, niñas o adolescentes, personas con discapacidad, personas en situación de calle, adultos y adultas mayores e indígenas, O en perjuicio de tales grupos vulnerables de personas. Vamos a ver lo que lamentablemente ha ocurrido, que viola esta ley, específicamente el artículo veintinueve, numeral uno, La utilización de niños y niñas en actuaciones terroristas. Esto ha ocurrido hace algunos días en Venezuela. Lamentablemente, la velocidad con que suceden los hechos, y con la que la cantidad de información nos intenta arropar, Nos hace creer que esto ocurre hace mucho tiempo, o que ya pasó hace varias semanas. Ocurrió hace tan solo algunos días. Esta es una denuncia que presentó el diputado y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, en su programa recién la semana pasada. Veamos el video, por favor. ¿Qué fue lo que colocó por las redes sociales esta periodista Fanny Valbuena? Bueno, la señora Fanny Valbuena, ella pone en escrito en Instagram que el niño no tiene mamá, que su abuela murió por faltas de medicina, que su papá lo dejó con un tío, y bueno, toda la información que ella expresa en ese escrito es totalmente falsa. La familia del niño, su madre está viva, trabaja, lo lleva todos los días al colegio, su abuela también está viva, tiene sus tíos, tiene su padre. Ella se lo llevó, el niño venía saliendo del colegio, y agarró a esa mujer y se llevó, se llevó el niño para allá, para donde hubo la broma, el desastre, y en Urbina. Y lo pusieron a hacer bomba, 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 ajá. Y si el niño le hubiese pasado algo, ¿qué se hubiese hecho ella? O que si el niño se le hubiese explotado una bomba de eso, en la opción, o que le hubiesen tirado algo a ese niño, ¿y qué se hubiese hecho ella? ¿Y entonces qué hiciste tu hijo? Cuéntame. No, la señora me llamó, me llamó por las manos, me dijo que si quiere ser, y yo le dije no. Y ella me dijo, a lo juro que yo tengo algo. Y ella me puso a hacer la cosa suelta. Ok, cuando te hubiese esforzado, ¿qué quiere decir? Que me puso a hacer la cosa suelta, a lo malo. Te amenazaron, te golpearon, te... ¿qué te dijeron? Te hicieron esto, que se me llamaron la señora. ¿Tú sabes cómo se llama la señora? Que no me digan nada, pero si quiere, la reconozco bien. ¿Sí la reconoces bien? Muy bien. ¿Qué te puso a hacer? A la bomba. ¿Bomba? ¿Y cómo se hace una bomba, hijo? La señora me puso la gasolina y aluminio, ese papel que tiene pelotita. Ajá, ¿ah? ¿Con el que hacen pelotita? Ajá. ¿Y entonces? Y papel. Ok. Un trapo. Ok. ¿Y qué más hiciste? Nada. Pero dicen que te pintaste la cara. Ah, la señora la pintó. ¿Cómo te la pintó? Con un spray. ¿Y qué color es spray, hijo? Blanco. ¿Y qué te dieron a la final? Porque tú me estás diciendo que te iban a dar algo. Me dieron una arepa. Te dieron una arepa. ¿Qué tenía la arepa? ¿Qué? ¿Te dieron más nada? ¿No te golpearon? No, pero si me golpearon cuando me la señora, la señora se la va. ¿Quién te golpeó? La señora. Utilización de niños en actos terroristas, esto es un trabajo de los compañeros de TVS Pueblo. Denuncia que presentó el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, en su programa recién la semana pasada en Con el Mazo Dando. No solamente es este el caso de lo que ha venido ocurriendo en la utilización de niños en actos terroristas, sino que además se ha atentado gravemente otra vez, como lo hicieron en 2014, contra escuelas. Y dentro de esas mismas escuelas, secuestrado niños para, repito, la utilización de actos terroristas, actos terroristas tipificados y penados en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestras leyes. Veamos otro de estos lamentables casos. Denuncia que también se diera la semana pasada en torno a la utilización de niños en actos terroristas. Esto fue en la Escuela Generalísimo Francisco de Miranda, en la base aérea La Carlota. Uno de los muchachos más grandes los invitó para la Guarimba, los invitó para ir para Altamira. Y ellos se salieron del liceo y se fueron para la Guarimba. A mis hijos les quitaron los uniformes, les quitaron los uniformes y les dieron un... Con la botella esa que le habían puesto en la mano, que era, él me dice que era como una botella con gasolina y un pañito, un trapo, no sé. Le regalaba una Nutella, dijo, ves, corre con el primer grupo y te doy la Nutella. Ella debería tomar un poquito de conciencia y cada uno de los muchachos que están allí deberían tomar un poquitico de conciencia. Porque quizás están allí por dinero, pero no saben el daño que ellos mismos están haciendo. Esto ni es inocente, ni es ingenuo, ni ocurre por la mala voluntad de uno o dos individuos. No. Esto es planificado. Planificado como actos terroristas. Frente a estos hechos evidentes, teniendo como marco legal, repetimos, la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, preguntamos. ¿No se debería accionar penalmente por quien ejerce el monopolio de la acción penal contra los autores materiales e intelectuales de estos crímenes? La pregunta está dirigida a generar respuestas, no solo en aquellos hombres y mujeres que hoy tienen tal responsabilidad, sino en usted, en usted ciudadana venezolana, en usted ciudadano venezolano, sin distingo de ideología política. ¿Es esta gente, la que usa niños, capaz siquiera de vender un discurso coherente? Los que hoy gritan rabiosamente desde un sector de la derecha venezolana, lo hacen así, valiéndose de cualquier acción, por más reprochable o indignante que sea. No les importa, con tal de conquistar su fin. Y ese fin no es el gobierno, no. Es destruir el concepto de república. Es reinar en las cenizas a las que nos quieren llevar como país. Frente a esa escandalosa intención, hay otra vía. Hay una vía, una de paz y de gran diálogo. Fue convocada por el presidente Nicolás Maduro. El poder constituyente. El gran acuerdo nacional del pueblo creador. Del poder originario. A esto lo invitamos desde aquí a formar parte de ese gran proceso para que usted y yo podamos sentarnos a debatir ideas y proyectos para seguir construyendo un país cada vez mejor. Al regreso, estaremos conversando con el músico venezolano Paul Gilman. Pero nos vamos a ir a la pausa con otro video. Esto es un pequeño resumen en la voz de maestros y estudiantes de lo que sucedió en la escuela que se encuentra dentro de la base aérea La Carlota. En la escuela generalísimo Francisco de Miranda. Y además, ¿cuál fue la respuesta, el desagravio de cada una y cada uno de los niños que allí están? Niños inocentes que no tienen por qué estar metidos. No tienen por qué ser obligados a ir a estos actos terroristas. Y mucho menos a sufrir las agresiones a las que se han visto expuestos en las últimas semanas. Y aquí nuevamente hacemos un llamado a quien ejerce el monopolio de la acción penal, el Ministerio Público. Las leyes están. A veces uno discute con las personas y conversa. Bueno, es que tenemos que aprobar leyes con mayores sanciones o con penas más fuertes. Yo soy de los que creen que no. No, las leyes y las sanciones están allí. Las penas están allí. Acabamos de mencionarle tan solo dos artículos y un concepto de una ley aprobada en el año 2012. Esta haría entonces, repetimos, de quien ejerce el monopolio de la acción penal, el Ministerio Público, la Fiscalía, tomar las acciones pertinentes y no dejar que este tipo de cosas sigan ocurriendo. Vamos a una pausa con el video y ya venimos. Hay niños de seis meses en este liceo, en Las Tres Torres. Entonces, yo quiero pensar que ellos no sabían que esto era un centro de educación. Porque de verdad, si no, sería increíble ya como que perder la fe de la humanidad totalmente. Y pues, al llover eso me indignó mucho. Porque, o sea, están privando nosotros nuestro derecho a la educación y además al respeto. El tema es que nosotros no podemos dejar de venir a clases porque 20, 25 personas decidan quemar el país. Porque nosotros le estaríamos dando la razón a esas personas. Nuestra forma de lucha, nuestra forma de decir que estamos con el gobierno bolivariano es asistiendo a clases a pesar de los riesgos. Continúa con Amorín. Es la una con 21 minutos. Ya está con nosotros el músico rockero venezolano Paul Gilman. ¿Cómo estás, Paul? Gracias. Rockero, tú también. Sí, así es. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias por venir. De verdad, yo sé que estos días, Paul, ha sido complejo tu situación personal y lo que se te ha hecho. Ya no como persona, sino como artista y como leyenda del rock latinoamericano. De eso me gustaría empezar conversando. ¿Qué ocurrió con Rock al Parque? Bueno, primero que nada, gracias por la oportunidad de decirlo pausadamente y tranquilo contigo. Y con las personas que nos están oyendo. Mira, para una persona que cumple 40 años de carrera artística, donde su nombre y su música aparecen 43 discos, que es un récord latinoamericano. Ser llamado al Rock al Parque es o era un honor, ¿verdad? Era algo que yo esperé. Todas las personas que tengan una banda de rock en Venezuela, en cualquier parte de Latinoamérica, sueñan algún día estar en Rock al Parque. Sí. Bueno, yo creo que me lo gané por los méritos, por los 40 años. De hecho, la organización me llama a tocar, me anuncia, cosa que nos pareció tan bonito. Y nosotros, como tenemos ese espíritu democrático tan lindo venezolano, inclusive yo en mi página web abrí una pestaña para que el público colombiano eligiera las canciones. O sea, ni siquiera yo voy ahí a tocar las canciones que yo creo. No, las canciones que el pueblo de Colombia querían ver. Eso es importante, ya va, Paul. Es decir, la organización Rock al Parque es la que te invita a ti a participar. No es que Paul Gilman decide ir, porque se ha manipulado mucho en torno a eso. Rock al Parque decide invitar a Paul Gilman. Claro, por los 40 años de carrera de artística. O sea, de verdad, el concierto grande que no he hecho en mi país, resulta que lo querían hacer ellos. Me parece buenísimo, son 100 mil personas. Hay que verle la cara a eso, ¿no? Entonces, bueno, yo todo feliz y puse mi encuesta y ahí está la encuesta todavía. Yo todavía tengo esperanza de que eso continúe. Y el público colombiano estaba eligiendo incluso las canciones. O sea, estamos aplicando nuestro corazón democrático inclusive en eso. Estamos trabajando en eso todo tranquilo y de repente, de la noche a la mañana, mi manager me manda una carta y me dice, yo lamento mucho mandarte esto, pero mira lo que me mandaron de Rock al Parque. Bueno, prácticamente diciendo, mira, no hagas mucha huella con esto, vamos a quedarnos calladitos, a lo mejor yo te invito dentro de un año o dos, pero resulta que es incómoda tu presencia dentro del festival y pudiera generar un problema de seguridad. Es incómoda. Entonces yo le dije a mi manager, antes de que tú escribas, esa carta la quiero escribir yo, como afectado. Y creo que fue una carta bien respetuosa que ya está, automáticamente ya la oficialicé, porque nunca hubo ni siquiera una respuesta oficial, ni por respeto a mis 40 años del Rock al Parque, por qué yo no iba. Eso fue una comunicación interna. Luego yo hice pública la carta también. Entonces, inclusive los invité a rectificar. Les dije, porque una persona, que creo que tiene bastante talante dictatorial, que en algún momento fue, y tú escuchaste esa entrevista asquerosa, perdóname el término de esta hora. Julio Correal se llama el personaje. Julio Correal, que fue en su momento fundador del festival, pero ya no tiene vela en ese entierro, mira, dejó todo el odio, desató todo su odio, hizo imposible mi presencia ahí, y presionó al festival. Tanto es así, que a mí me llegaban, yo nunca conozco, yo no sé quién es su hija, pero a través de estas redes sociales, me llegaba una muchacha de apellido Corrales, y me decía, mi papá no te va a dejar montar en la tarima, a menos que tú te pronuncies contra el presidente Maduro. ¿Qué le pasa esta loca? Y me seguían llegando esas comunicaciones, en todos los Facebook aparecía, y aparecía con una cosa como viral. Y yo, ¿quién es el papá de esta muchacha? ¿Qué poder tendrá? Y luego apareció. Entonces, nunca hubo un comunicado oficial del festival. A eso sí, yo de verdad le tengo, me da dolor. ¿Por qué? Porque jugaron al policía bueno y al policía malo. Claro. Vamos a hacer que un ex integrante de esta directiva, lo aplaste, lo humille, y nosotros, bueno, como ya se corrió la voz, que él no va a tocar, simplemente lo sacamos de él. Y al día siguiente desaparecí del cartel, así por arte de magia, sin Tom y Son, después de que éste iniciara esta campaña de odio. Y por eso, simplemente, por motivos políticos, porque a mí me dicen que por motivos políticos, no pudiera ir. Pero resulta que por motivos políticos, de una sola persona, que creó una maraña de locos y desquiciados, éste me sacaron. Julio Correal dice en esa entrevista que él es totalmente antimaduro, que él no está con la revolución bolivariana, y que como usted forma parte de la revolución, o apoya la revolución, no merecía ir a tocar a Roca al Parque. ¿Cómo se llama eso en un diccionario? A ver, fascismo. Sí. Eso es todo, es fascismo. El mismo que se desató ese mismo día, yo creo que se desató el fascismo cultural, la fase del fascismo cultural, porque ese mismo día estaban encerrando en la embajada nuestra en España, estaban encerrando a una cantidad de personas, inclusive ciudadanos españoles, por estar en un acto cultural. Ese mismo día se desató entonces la fase cultural. Y ahora mismo me acaba de llegar por el movimiento venezolano de artistas una comunicación de que también en México, en este momento, un cantante venezolano, ahora, y así vamos a ser, es un efecto dominó, está siendo acusado de ser chavista. A eso lo acusan. Entonces lo están llamando a que no lo contraten más, no me acuerdo el nombre de él en este momento, pero creo que ya también se hará público. Entonces en este momento no es Paul Gilman el que está hablando. En este momento es un cultor venezolano, porque lo que me están haciendo a mí se lo pueden hacer a un pintor, se lo pueden hacer a un escultor, a una bailarina, a un actor. Entonces esto no es posible. De verdad esto no es posible. A nosotros nos acusan de dictadura. ¿Y cómo se llama eso que está haciendo este señor allá? Esto ha ocurrido, Gilman, en otro tiempo histórico, sin referirme a Rock al Parque, en algún otro festival importante de música a nivel mundial, se ha excluido a un grupo, a una banda, a un artista, por su pensamiento político. Mira, yo como estudioso del rock, de eso vivo, con mis programas de radio y televisión, y además que soy fanático, en el año de 1959 aparece el primer festival multitudinario, se llama el Festival de Jazz y Folk de Newport. Desde ese día, pasando por el Festival Mágico de la Montaña de San Francisco, el año 67, y luego el Festival de Monterrey en el 67, donde se hace famoso Jimi Hendrix, que mandó la guitarra, y luego el Festival de Gusto, la Isla de White, y de ahí en adelante, todos los festivales que se han hecho hasta el día de hoy, yo he investigado, y es la primera vez en la historia de los festivales de música rock, que sacan a un artista, después de haberlo anunciado, porque puede ser que alguien haya sugerido cierto artista, y el productor dice, y no se haya concretado. Simplemente no va. No, pero después de ser anunciado, es la primera vez en la historia del rock, el Festival Rock al Parque, en este momento está entrando en la puerta trasera de la historia, y para muchas colombianas y colombianos que querían ver el espectáculo, están diciendo que este es el comienzo del fin del Rock al Parque, porque aquí se le vio el talante político, aunque yo, Paul Gilman, y lo digo en todas las entrevistas, no creo que tengan la culpa los directivos de rock al parque, ha sido la presión política sobre ellos, que ha hecho que ellos cometan este semejante error, bueno, y están en este momento en la puerta de atrás de la historia del rock por eso. ¿Cuál debería ser? Nosotros hemos visto comunicados diversos, la Cancillería se pronunció, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura se pronunció, ha habido varios colectivos... ¿Fundarte con... Sí, con Freddy Ñañe se pronunció, ha habido varios colectivos también culturales que se han... Muchísimo, ahorita lo voy a nombrar a casi todos. ...que se han pronunciado, pero ¿cuál debió haber sido la respuesta entonces de quienes organizan rock al parque, distinta a la que se vio que simplemente fue borrar tu nombre del cartel y como si no hubiera pasado nada? Y dejar que el otro haga el trabajo sucio. Sí, claro. Exacto. ¿Qué debió haber hecho rock al parque? ¿Qué debió haber hecho las autoridades de Bogotá respecto a este tema? Primero que nada, primero que nada, un comunicado oficial era lo más elegante, pero yo pienso que el motivo de ese comunicado oficial, ¿dónde está el motivo? ¿Lo estamos sacando por Chavista? Ese era el motivo. Habría sido interesante ver eso. Pero entonces ese trabajo sucio se lo dejaron al señor Julio Corrales. Y claro, escuchar a Julio Corrales es como escuchar, esto es una apreciación muy personal, yo escuché la entrevista completa que le hacen a este señor y a mí me pareció estar escuchando un Álvaro Uribe Vélez del plano musical. Exacto, exacto. Bueno, esa es la realidad. Esa es la realidad. Tengo que ir a una pausa, Paul. Al regreso me gustaría que conversáramos, siguiéramos conversando sobre este tema, pero lo que ha sido un ataque brutal, muy duro, contra el chavismo en las últimas semanas en el exterior. El caso de Rock al Parque es uno de esos elementos de una gran pirámide que se ha venido lamentablemente construyendo contra la revolución bolivariana en el exterior por parte de grupos fascistas, lamentablemente que también han venido de Venezuela y se han regado por el mundo. Es la una con 30 minutos. Nosotros vamos a una pausa. Te recordamos que te puedes comunicar con nosotros a través de las redes sociales. La etiqueta Gilman con Amorín. La etiqueta es numeral Gilman con Amorín. Nuestras cuentas son arroba Jorge Amorín en Twitter e Instagram. Arroba BTV Canal 8 son las cuentas del canal en Twitter e Instagram. ¿Tus cuentas, Paul? Arroba Paul Piso Gilman. Arroba Paul Piso Gilman. Eso es Instagram y es Twitter. Vale, nos vamos a una pausa y ya venimos. Continúa con Amorín. Es la una con 35 minutos. Una con 35 minutos. Seguimos conversando con el músico venezolano, 40 años ya de trayectoria, Paul Gilman. Paul, quedamos con un tema. Aquí bastantes personas han escrito la etiqueta numeral Gilman con Amorín. Dice Gilman es dignidad, es música de la buena, viva Chávez. Lo que hicieron con Paul Gilman es parte del guión imperial y sus lacayos cumplen sus órdenes. Gilman, duro, duro y potente. Tienes que ser el chavista, es así. Y, bueno, muchísimos mensajes en apoyo a esa lamentable actuación que han hecho contra ti. Pero hablábamos de esto que ocurre con Paul Gilman en Roca del Parque. Es parte de un guión completo que se ha venido dando en diferentes países. En España, en Estados Unidos, en México, en Argentina. Contra los venezolanos que han estado como parte de la revolución bolivariana, que forman parte del chavismo. Esto, ¿cómo lo ves tú o cómo se puede calificar estos ataques contra venezolanos en el exterior? Desde el ámbito político, económico y, en tu caso, en el ámbito cultural. Bueno, definitivamente es un guión porque todo como que arrancó la misma semana, ¿no? Han arrancado cosas que yo solamente he podido estudiar en los libros que hablan sobre el ascenso del nazismo en la Segunda Guerra Mundial durante los años 30. Es lo único que se le puede parecer, y ojalá que no se parezca al exterminio masivo de Ruanda, ¿verdad? Donde a través de medios de comunicación, en ese momento no existía el Twitter ni nada, sino las radios, comenzaron a tildar a uno de los bandos como cucarachas, que había que exterminarlos, que eran cucarachas o cucarachas, y más de dos millones de personas fueron prácticamente muertas a machetazos. ¿Y la potencia mediática que había en Ruanda para esa época, como tú dices, era solamente la radio? La radio. Solamente a través de la radio hubo una matanza de dos millones de personas. Y la pararon, no sé ni por qué, porque todo el mundo se hizo de la vista gorda. Sí. Yo pienso que se la habrán parado porque ya no quedaba nadie. Una cosa absolutamente loca. Y bueno, y todos se declararon al final culpables. Y fue a través de los medios de comunicación que se desató la matanza de un grupo contra otro, los YouTube contra los Tutsis. Una cosa absolutamente loca. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es algo que veíamos en las películas y en los documentales, de los canales de historia y eso. Pero aquí estamos viendo todo como parte de un macabro plan que yo pienso y pido, ¿verdad?, a las venezolanas y venezolanos que paremos esto a tiempo. Porque una vez que se desata una guerra civil, nadie gana. Y eso es lo que se está jugando. ¿Tú crees que se ha ido de las manos de los convocantes del terrorismo, los que están aupando el fascismo, se les está yendo la violencia de las manos? ¿A nivel interno, en Venezuela y afuera, en otros países? Sí, sí, se les está yendo de las manos porque ya no controlan a sus locos. Ellos, y me perdona Globovisión, con todo respeto, pero desde la vez que Globovisión estaba súper enferma, ellos pareciera que le inculcaran un chip a todas aquellas personas que vivían 24 horas, ese terrorismo mediático, esa limpieza de cerebro que tuvo tanto tiempo, esas personas que eran irreversiblemente dañadas. Entonces, cada vez que hay un llamado a la violencia, pareciera que reaccionaran como zombies. O sea, ahora vuelve, regresa, regresa. Y regresan con el mismo odio y cada vez con más odio. Y lo peor es que se lo inyectan a sus hijos y los hijos a sus hijos. O sea, es algo impresionante. Entonces, yo quería hablar algo aquí, si puedo tocar algo de la historia. Sí, claro. Además, tú has estudiado bastante todo lo que fue este lamentable episodio que vivió Alemania ya hace varias décadas, que fue el ascenso del nazismo. Y conversábamos ahorita en la pausa las terribles similitudes que hay con un sector de la oposición venezolana. Bueno, en un tiempo, a principios del siglo pasado, hubo un personaje que logró calentar las calles y que existieran destrozos y muertes en las calles. Esa persona fue presa por un tiempo. Su nombre, Adolf Hitler. En el momento que él estuvo preso, es que crea su doctrina bajo un libro que se llamaba Mi Lucha, My Tag. En el momento que él termina su libro, ¿verdad? Él va preso por generar una rebelión. Por generar una rebelión con muertos y todo. Correcto. Exacto. ¿Esto no te suena un poquito preso, líder? Sí, sí, correcto. Ok. Entonces, cuando esta persona por fin sale, sale a la calle a impulsar sus ideas políticas con un grupo de paramilitares, que simplemente por donde pasaban, arrasaban. El que no le parecía bien, le daban un palazo. Eso fue un grupo de choque que se llamaba las SA. Las SA se me parecen mucho a estos que andan con el casquito, la GoPro, y en fin, todo ese tipo de cosas. Está muy bien armado, muy bien, bueno, con todo lo necesario para amedrentar al que no estuviera de acuerdo. Esa SA llega un momento que tiene varios líderes a su alrededor. Por supuesto, esto es algo que todavía no ha pasado en la oposición, pero va a pasar en algún momento, aunque tomen o no tomen el poder, que es un evento muy importante también que sucede. Especemos la noche en los cuchillos largos. ¿Qué pasó? Cuando Hitler comenzó a darse cuenta que tenía este por aquí, este por aquí, y que cuatro o cinco querían el Coroto, una noche los mandó a matar a toditos. Sí. La noche en los cuchillos largos. Ese día de la noche a la mañana la SA desapareció, para siempre, y se convirtió en la SS, ya una guardia pretoriana y con un poder especial. Cuando Hitler comienza a llegar al poder, sale el Josef Goebbels, su ministro de propaganda, que fue el que creo que una mentira ha dicho a mil veces y se convierte en verdad. Y al final, todo lo que pasaba, como le dicen, la culpa a los colectivos ahora, todo era culpa a los judíos. Todo era culpa a los judíos. Los judíos estos, los judíos estos, los judíos estos. Le empezó a crear a la gente un odio a los judíos. ¿Qué necesitaron? ¿Cuál fue la primera reacción? Lo primero que se vio anti judío. La noche de las vidrieras rotas. ¿Entiendes? Empezaron a destruir todos los negocios. ¿No te recuerdas lo que pasó en el Valle hace poco? En el Valle, en Guarena. En varias partes, y que ha pasado en todas partes, inclusive en Carabobo fue horrible. Empezaron a destruir los negocios, a generar, primero a destruir los negocios de los judíos. Y también destruyeron otros negocios, echándole la culpa a los judíos. Correcto. ¿Cuál fue el evento definitivo que marcó el exterminio de los judíos, que en este momento es lo que estamos viviendo nosotros? Los chavistas, estamos viviendo lo mismo que vivieron los judíos, los homosexuales, los gitanos y los comunistas en la era de la Alemania nazi. ¿Qué pasó? Quemaron la cancillería. O sea, ellos necesitaban un evento magno, un evento grande, un evento que realmente impactara a todo el pueblo alemán para definitivamente echarle la culpa. Ahí, en ese momento, comienza a llevarse a todo el mundo para los campos de concentración. ¿No se les parece algo parecido? Lo único que falta es el evento magno, que ellos pudieran estar buscando un evento enorme, grande y echarle la culpa, determinarle de echarle la culpa. Hay que, yo de verdad llamo a las autoridades que estén pendientes, porque si ellos están siguiendo este guión que va perfecto hasta ahora, van en la misma línea, faltaría ese evento grande. Porque esa noche los cuchillos largos... Que lo han intentado, Gilman. Es decir, hace algunas semanas, creo que unos meses ya, Diosdado Cabello en su programa revelaba un audio de cómo intentaban con misiles volar la base aérea La Carlota o atacar fuerte a Tiuna. Con 34 kilos de C4, imagínate tú. Y la gente se olvida de que un personaje muy importante de la oposición iba a permitir un bombardeo aéreo sobre Caracas. Sí. ¿Eso hay que acordarse? O al menos de dónde viene, tradición, familia y propiedad, ¿no? Es decir, ese tipo de cosas que a veces, yo lo digo siempre en el editorial, la celeridad con lo que ocurren los eventos en Venezuela y el cúmulo de información manipulada que existe a través de los medios de comunicación y sobre todo en las redes sociales, hace que parezcan que cosas que ocurrieron hace algunas semanas han ocurrido hace años. Y la gente se le empieza a olvidar ese proceso de memoria corta que no es sólo el venezolano, es propio, lamentablemente, de la humanidad y a lo que nos ha llevado la inmediatez de la información, sea manipulada o no. Pero esos elementos son importantes siempre estárselos recordando a la Venezuela, que no solamente ve este programa, sino que lee las redes sociales y que a veces se deja llevar por esa propia manipulación. Sí, yo creo, mira, el alma del venezolano, la palabra odio no existe. Están inculcándonos a Juro esta situación. Hay otra cosa muy parecida. Cuando Alemania estaba destruida, que ya estaba entrando el ejército rojo, que eso es lo que quiero decir, quien ganó la guerra en Europa fue el ejército soviético. Claro, fueron los soviéticos. No fue el ejército norteamericano. Puso 30 millones de muertos la Unión Soviética, por si acaso. Cuando el ejército rojo ya estaba entrando en Alemania, ¿quiénes defendieron el nazismo hasta el último momento? Las juventudes hitlerianas, niños y ancianos. ¿A qué están jugando ahorita? ¿A quiénes están poniendo en la primera línea de batalla? Oye, se me paran los pelos. ¿A quiénes están poniendo ahorita en primera? Tú lo acabas de decir ahorita. Una cosa de empiadada. La juventud es hitleriana porque niños inocentes obligados por una Nutella, obligados por una arepa o tequemo a protestar contra el gobierno. Entonces yo digo una cosa, venezolanos, por favor, vamos a parar un poquitico y pensar, ¿qué hubiera pasado con Venezuela si esta gente no hubiera llamado a la calle? La normalidad y sentarse a hablar y sentarse a arreglar las cosas. Pero este llamado ha generado más de 40 muertos. ¿Quién tiene la culpa de que haya 40 muertos ahora? ¿La oposición o el gobierno por ahí? Que hayan muertos de un lado y de otro, que uno tenga una culpa y otro tenga la otra, es verdad, porque en una guerra nadie gana. Se van las cosas de las manos. Pero si no se hubiera lanzado este llamado, aquí no hubiera pasado nada. ¿Por qué no hablamos? ¿Por qué no nos sentamos? ¿Por qué no le hacen caso ni al Papa? Esto es increíble. La única cúpula eclesiástica en el mundo, o sea, ahora que el Papa también debe ser rockero, porque también lo echaron para atrás. Bueno, lo acusan de comunista. Bueno, que nadie le hace caso al Papa aquí. O sea, de las cúpulas. Ni la propia conferencia episcopal. Por eso, o sea, eso no tiene sentido. Entonces, esto es algo realmente, aquí hay unos intereses que se están moviendo durísimos para quitarnos, por favor, que vamos a darnos cuenta antes de que sea demasiado tarde. Hay unos intereses enormes para quitarnos todos nuestros recursos. Aquí quieren jugar a que nos matemos todos. Señores, yo vivo en unos edificios recuperados por el Estado, ¿verdad? A los cuales la clase media, y media más baja que alta, ¿verdad? ¿Te acuerdas las cuotas balón? Sí. Cosas horribles. La gente, ¿qué pasó? A los opositores se les olvidó la cuenta balón. Los créditos indexados. Los créditos indexados, el crédito mexicano. Esto iba a destruir a la clase media. Eso lo paró Darío Vivas. Ese fue el que agarró esa responsabilidad y logró parar eso con el comandante Chávez. Sin embargo, yo vivo en una organización donde el 90% es gente de oposición. ¿Y tú crees que nosotros nos quedemos a golpe? Nosotros nos saludamos, paseamos el perrito. Bueno, yo paseo mi tarántula, cosa loca, porque soy Roqueiro y tengo cosas locas. Tengo una tarántula de este tamaño y no la saco a pasear, por si acaso. Y nos queremos mucho. A veces, tú quieres ir al mercado, yo te llevo. Esa es la verdadera Venezuela. Yo pienso que, a pesar de que yo estoy rodeado, podía decir yo, de gente que me pudiera odiar, no me odian ni yo los odio ellos. Entonces, vamos a llevar eso para todas las organizaciones y todos los lados de Caracas. No nos dejemos llevar por el odio, no nos dejemos llevar. Tenemos que querernos. Los venezolanos, ¿cómo somos? Hasta de las cosas peoras le echamos un chiste. Claro. ¿Verdad? Puede ser tú del Caraco o del Magallanes, para hacer un ejemplo, y en el estadio nos decimos de todo. Y afuera nos comemos un pincho. Es así. Ese es el verdadero venezolano, no caigamos en eso. Yo abogo por la paz, abogo por sentarse a discutir. El presidente, el único presidente maduro, el único presidente rockero en la historia de la humanidad, que es maduro, que viene de una banda de rock pesado, que se llama Enigma, ¿verdad? Que eso cuando yo se lo dije a algunos colombianos, les dio como una cosa rara. Como taquicardia. Sí. Entonces, y que un presidente militar haya ordenado un festival de rock anual internacional. O sea, eso no tiene, para mucha gente eso no tiene sentido. Somos un mal ejemplo en ese caso para otros tipos de industria del espectáculo. Entonces, tener un presidente rockero que se identifique con lo que uno hace cuando uno era perseguido, tú también tenés tus tatuajes y tus cosas. Y la verdad, tú eres rockero. Y en nuestra época, en la Cuarta República, el llevar un tatuaje o llevar el pelo largo era automáticamente considerado que era un malandro. La ley de vagos y maleantes. Eso tampoco existe. Yo me senté con el comandante Chávez en el año 97, cuando nadie le daba ni tres puntos, y me senté con él. Era la primera vez que un militar y un pelugo se sentaban a dialogar y le pedí, por favor, que eliminara la recluta. La primera canción que yo escribí en el año 78 se llamó Libertad, que era contra la recluta, un clásico del grupo Arcángel. Y cuando llegó el presidente, mandó a constituyente y ahora no existe la recluta. Entonces, ¿cómo yo puedo estar en contra de eso? Dios mío. Entonces, yo llamo a que todos entendamos que tú piensas distinto, tú eres gordo, el otro es flaco, el otro es evangélico, el otro es cristiano, el otro es católico. Pero, por favor, Venezuela es una sola y tenemos que luchar todos y remar para el mismo sitio. No podemos remar para atrás, no podemos devolverle a la gente que nos ha saqueado históricamente, a la gente que con nuestro pretorio lo hizo sus más grandes avenidas en Nueva York, a entregarle nuestros recursos. Estamos haciéndole el juego a quienes nos quieren destruir. O ustedes creen que si vienen los marines acá y dicen, este es Cuálito, este es Chavista, esos van a ametrallar a todo el mundo, esos le van a caer a bombas a todo el mundo. No sé si tú te acuerdas, hay una famosa escena de cuando entran los gringos a Irak y hay una señora muy bien vestida con todos sus hijos recibiendo los tanques. Y luego hay una escena de esos mismos tanques retirándose cuando ya a Irak no quedaba nada. La señora harapienta y a sus hijos lo habían asesinado. Le habían asesinado a todos los hijos. Harapienta maldiciéndolos a esos tanques. Tomemos en cuenta esa figura. Ilma, tengo que irme una pausa. Al regreso me gustaría que conversáramos frente a este escenario que tú has descrito y has hecho este análisis comparativo. ¿Qué se propone o qué se puede proponer desde los movimientos musicales y desde los movimientos culturales en Venezuela? Es la una con 50 minutos, a una pausa y ya venimos con más. Continúa con Amorín. Es la una con 52 minutos, una con 53 ya minutos de la tarde. Estamos en la última parte de nuestro programa. Hoy conversando con el músico y artista venezolano, cantautor, rockero, 40 años de trayectoria, Paul Gilman. Paul, propuestas desde el movimiento musical, desde las bandas de rock, bandas rebeldes. ¿Qué se puede hacer para dar, si no respuestas, frente a estos ataques a nivel internacional y a nivel interno, si generar una necesaria expresión cultural, por ejemplo, del rock, la posibilidad incluso de plantear en un posible escenario algo similar a lo que se hace en Rock al Parque, pero aquí en Venezuela, quizás aprovechando el impulso que ha dado el presidente de la República a Corazón Llanero, a Corazón Salsero, a Corazón Urbano, que haya un proyecto de este tipo con el tema del rock y que sirva además para agrupar, aglutinar desde diferentes espacios al rock venezolano que no apuesta, ojo, y aquí no voy a hablar de ideología política, pero que no apuesta a la violencia y al terror y que apuesta a la paz, a la protesta, a la crítica, pero desde la paz. Bueno, la respuesta Rock al Parque venezolano la inventó el presidente Chávez, se llama el Gilman Fest, nació como Festival de Música Urbana, pero cuando se estaba apagando la llama, como decía Adán, alguien tenía que agarrar esa mochila, me la lancé y seguí adelante con esta propuesta del presidente. Yo pienso que lo que tú dices me parece muy bonito, sería, bueno, lo que de Corazón Roquero lo tiene el presidente hace tiempo, ese proyecto lo tenemos esperando que alguien nos llame, él lo propuso y nosotros hicimos el proyecto. Así mismo, Corazón Roquero. Sí, Corazón Roquero, él mismo lo propuso en un programa hace como dos años y desde ese tiempo tenemos ese proyecto en la mano esperando que si va a ocurrir o no va a ocurrir, eso ya descapa a nosotros. Pero lo que tú estás diciendo también, hago un llamado a nuestro presidente Roquero que él hace poco en un evento que hizo de los 18 años de la revolución habló de celebrarme los 40 años de carrera artística con un poliedrazo. Son 40 años, es decir, no estamos hablando de 4 días, de 40 años. Entonces yo le tomo la palabra nuevamente al presidente, ya que yo hice, al día siguiente ya yo tenía el proyecto, lo que no sé es a quién dárselo, y hacer ese poliedrazo, ese Gilman Fest número 31, con un llamado a las bandas colombianas y venezolanas. Y hacer entonces un desagravio respondiendo el Rock al Parque al Gilman Fest y el Gilman Fest al Rock al Parque en vez de con violencia, con cultura. Vénganse las bandas, las bandas colombianas que quieren venir, si quieren hacerlo. Que además siempre han venido, ¿no? Siempre han venido. Hay una banda que a mí me gusta mucho, colombiana, que es Dr. Crápula, y Dr. Crápula ha venido varias veces a Venezuela, incluso invitado por... Fundarte, por Freddy Ñañez. Por Freddy Ñañez. Y tocó acá y no hubo ningún problema. No, es que nunca ha habido problema, amigo, yo soy el primero. Sí, claro. Me vieron la cara, pues vamos a darles a este. ¿Gilman Fest a cuántas bandas internacionales ha traído? Por favor, el Gilman Fest, mira, el Gilman Fest tendrá 23 años el Rock al Parque, pero nosotros en 11 hemos traído 30 ediciones, allá tienes que ser 23 porque es una al año, nosotros le hemos hecho 30, que la gente no ha tenido que pagar nada, o a veces no nos alcanza el presupuesto y le cobramos 50 bolos a la entrada para ver un grupo que te costaría 3 millones de bolívares pagar una entrada, que aquí los pagan por grupos absolutamente horribles y malos, pagan una cantidad enorme de dinero. Así que bueno, la respuesta pudiera ser cultura contra cultura. Ustedes quieren el Rock al Parque, nosotros tenemos nuestro Gilman Fest, vamos a hacer un gran concierto por la integración en Colombo-Venezolana, que se venga el homenaje a Kraken para acá, que se vengan bandas colombianas para acá, y para que vean cómo los vamos a tratar con amor, con cariño, con afecto. Tú hablaste de colectivos, colectivos rockeros. Es correcto. Porque ahorita la palabra colectivo es, imagínate, yo puedo nombrar por favor las personas que... Yo quiero agradecer que desde este momento en que hubo esta situación, David Meire del Frente Nacional de Bandas Rebeldes, Cronopio del otro beta, Freddy Ñañe de Fundarte, Frazo, que por cierto voy a estar con Frazo mañana, Casino, baterista de la misma gente, imagínate tú, Adán Chávez, roquero también, él no cree que existían los cuatro eléctricos, pero yo le regalé un cuatro eléctrico, para que vean... Bueno, el ministro del Poder Popular, el programa Radial La Descarga, con Ennio de Marco Antonio, La Cancillería, y luego pues, bueno, Roberto Mesutti, que también fue uno de los primeros que tuiteó, La Unión Necesaria de la Cantoría, La Crónica Mosca, Área 23, Cantata Insurgente, Sierra Maestra, Movimiento Terepaima Vive, Territorio Caribe, Cultura Santa, Infrarrojo Laboratorio, Movimiento Rock Nacional, Movimiento Un Canto, Cultura Santa, Colectivo Puño Alzado, ese es otro, el amigo Ricardo de Puño Alzado, Festival Antiimperialista, Festival Ella Lo Es Todo, Cumbre Internacional de Hip Hop, para que vean, no hay peleas entre los estilos, Festival de Una Vuelta por la Parroquia, Festival Guatuyusei, que hacen los hermanos primera, en Falcón, Música para Todos, Festival Volumen Masivo, Fuerza Integrada de la Juventud, El Fiju, del Estado de Zulia, Festival Escaricuado, Festival Guacara Town, Noveno Círculo, Colectivo ZPG, Fundación Gilman Fe, Vanguardia Salsera, Tiuna del Fuerte, Rap en los Altos, Cono Poima, Festival Beach and Convention, Anatema Ecosistema de Producción Alternativo, Ciudad Caracas, Tele Sur, Últimas Noticias, Radio Miraflores, RNV Activa, Alba Ciudad, y ellos pusieron un comunicado, un encabezado bien bonito, el Orinoco y el Magdalena se abrazarán como hermanos, palabras de Ali Primera, aquí nosotros, hermanos colombianos, seis millones de colombianos, aquí los hemos abrazado, aquí los hemos querido, aquí nuestras misiones los han beneficiado, ¿cuál es el problema? Si somos hermanos, tenemos el mismo libertador, ¿por qué me van a hacer esto a mí? Si me dan la oportunidad, yo voy a responder esto con más cultura, invitando a las bandas colombianas a que hagan su rock aquí en Venezuela. Así será, que su palabra vaya por delante. Gracias. De verdad, un placer, Gilman. Muchísimas gracias, de verdad, por haber venido hoy. A ustedes, si quieren apoyar la petición que se ha hecho para que haya una rectificación por parte de la organización del Rock al Parque, lo pueden ubicar en Internet, nosotros lo vamos a publicar también en nuestras redes sociales. Hay una encuesta que lleva más de 2.000 firmas por personas tanto de Venezuela como de Colombia para que haya una rectificación por parte de los organizadores del Rock al Parque. De nuevo, Gilman, de verdad para nosotros un placer, nuestro apoyo rotundo y además una felicitación enorme por los 40 años. Igualito quiero decir que voy a estar homenajeando a Elquil Ramírez con el grupo Kraken, el 26 en Pasto, el 27 en Cali, el 28 en Bogotá. Cualquier situación o cualquier afectación a mi persona, hago responsable del gobierno colombiano, porque yo creo que ellos saben que en el momento que yo pise Colombia no va a ser fácil para mí, pero sin embargo tengo una misión que es cantar las canciones de Elquil Ramírez y era mi amigo y lo voy a hacer. Así será. Muchas gracias, Enrago Gilman. Nosotros nos despedimos por hoy. Como siempre, te recordamos que Venezuela es un pueblo de paz, de gente honesta, de gente trabajadora, que esas minorías a los que nosotros calificamos como traficantes de la esperanza no nos convenzan de lo contrario. Nos vamos a despedir hoy con un video precisamente de Paul Gilman, una versión de la canción Imagine de John Lennon, Imagina Venezuela. Nos vamos. Chao. Cuídense mucho. Se les quiere.